...es el cuento y que ellos lo enfrenten, tendrán sus abogados, tendrán su descargo, tendrán sus explicaciones, etc. Pero mira lo que nos dio, estamos rematando ya una mañana rica, con T4, con ese tema. Igual es un tema fuerte porque son chicos que en el fondo son seguidos por los jóvenes. Ya no son tan chicos, son bien grandecitos, saben lo que hacen. Los ven como un ejemplo, son... Enricomilla, digamos, claro. Estos chicos reality son así para la gente, para el público, son como guau. Además, siempre en Chile todo es punta de iceberg. Todo lo que es, de los medios de las comunicaciones, todo es punta de iceberg. Si esta puntita se ve, es decir, no la veamos la puntita de iceberg acá nomás. Este es un... No solamente la puntita. La Antártida. Es un tema país. Este es la... Y por qué no. Esto es ejemplificador, o sea, tú crees que buscaron a estos chicos que quizás son bastante... Yo creo que es algo selectivo, yo creo que es algo selectivo. No puede ser casual, no, esto es conseguimiento y todo lo otro porque esto nos conviene. Como ejemplificación no nos conviene de tal forma. Pienso, pienso que podría ser así. ¿Pero está de acuerdo con la legalización de la marihuana en Chile? Como en otros países. ¿Al consumo personal? Tal vez como en otros países sí, pero tiene que ser muy, muy controlado eso. Sí, ya. Muy controlado. Porque no... Es que son tantos los que le hacen al guiro en Chile. A propósito de eso, hay la investigación y también ha comentado la PDI que están haciendo investigación ya más macro. Que esto, como usted dice, podría ser la punta del iceberg. ¿Hay alguna preocupación usted que es cercana al equipo, que yo trabajo con ellos en Gingo? De quienes trabajan ahí por lo que está pasando por este reportaje y porque pueden estar apareciendo más nombres también de personas involucradas. Mira, yo siempre estoy con una palabra y yo respeto mucho a Hernández, que es el director. Al Alex. Fue mi alumno en la universidad también. Ah, sí. Él fue quien me llevó a Gingo y lo respeto mucho. Y siempre, siempre está, siempre, él y todos los productores están viviendo. Aquí, el que se mete en esto, el que se mete en esto, así el rigor, así el rigor. Son muy, muy rigurosos desde arriba del canal hasta los directores y los productores. Son muy rigurosos con el tema. Y esto obviamente tiene que, de parte de ellos va a tomarse una determinación, pero cuando llegue la hora de los tribunales. La hora de los tribunales. Pero ha sido siempre muy riguroso. Porque en Gingo le pasó hace poco con este niño Lelo, que se llama. Y mira el rigor, mira cómo fue. Y lo sacaron, ¿ah? ¿Qué va a pasar con estos cabros, crees tú? Yo no sé, eso tiene que saberlo. El canal, todo lo otro, yo soy apenas un granito de harina metido ahí, que intento colaborar todo. Y también, como le corresponde a uno por solidaridad, ponerle, no paños fríos, sino que ponerle al asunto. El asunto es de justicia, pongámoslo en la justicia. No especulemos tanto. ¿Qué tendría que pasar? Digamos, el canal tendría que apoyarlo, le favorecería el rating, como tú dices, le favorece un poco también la exposición. No creo que nadie vaya a querer rating amparándose en algo así. No, 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 nadie sabe que la televisión chilena es muy morbosa. Pero eso lo hace todo el resto, lo van a hacer todos los demás programas de Parándula. Pero el canal tiene que ser riguroso, el programa tiene que ser riguroso, el director tiene que ser riguroso. Y como en este medio todo se sabe y uno entiende que hay chismes de pasillos de un lado para el otro. La pena es que se sabe mal también. ¿Se sabía algo de esto en interno, en los pasillos del canal? Yo con su maestra, antes de ayer, yo me tuiteo. Me tuiteo con Félix, con mucho afecto, porque le tengo gran, gran afecto a Félix. Y se lo voy a seguir teniendo. Sí, pobre. Porque yo tengo amigos hasta en Punta Peuco y siguen siendo mis amigos. Entonces, yo le tengo mucha fe a estos chiquillos. Y me alegro que Canesita, que es un muchacho que quiero mucho también, no haya estado en esto. En esto, porque es un niño muy bueno, muy ejemplar también. O sea, podríamos pensar también, perdón, profe, que en los medios televisivos o artísticos, entre comillas, se da mucho esto de la droga, porque recordemos que hace un tiempo atrás Canal 13, o la gente que trabajaba en Canal 13, tuve involucrado también en otro tipo de consumo, gente que traficaba por falta de dinero, que se quejó. Y siempre han habido historias de ese tipo. ¿Será que el mundo artístico un poco está como que caen estas cosas? El que está más expuerto, nomás. Sí, tú que trabajas en el ambiente de escenario, podrías responder también a aquello. Me tira la pelota, Jaime. Parece que hay, parece que hay. Bueno, en todos lados se cuestionaba, como se dice, siguiendo con esto de la terminología. En general, los más expuestos y los que más pierden es la gente que tiene más exposición, y son los que más venden y los que más genera morbo. A mí lo que me llama... Pero en general, en todos lados pasa. Entonces, ¿por qué los cabros estos, los chiquillos que son amigos suyos, que son queridos por usted, no tomaron las medidas cautelares a propósito? Porque si están expuestos y los ven enfrentados a esta situación, obviamente van a ser sumamente castigados por la justicia, como un modo de ejemplificador. Porque son chiquillos. Pero no es que no lo son tan chiquillos. Sí, sí, son mayorcitos, y en cuanto, pero cuando la mente, no es que están metidos así en el cuento, así... Pero profe, ¿no está un poco defendiendo lo indefendible? Porque las pruebas las mostraron ayer, tenían la plantación en sus casas, una investigación de cuatro meses, hay escuchas telefónicas, donde se ve que ellos también tienen contacto con más personas para entregar esta droga. ¿Por qué a ustedes les tiene tanta fe en que esto solamente... ¿Sabes por qué es muy simple? Que solamente es para un consumo personal y que no están involucrados en algo más grande. Mira, es muy simple. Soy profesor y periodista, pero siempre soy profesor. Y un profesor tiene que tener a mi alumno, al peor, pongámoslo entre comillas, al peor de mis alumnos. Yo tengo el deber de tenerle fe, porque yo voy a morir siendo profesor. El de periodismo me llegó después, de casualidad. Pero cuando uno es profesor, tiene que ser también un poquito con esa generosidad del maestro, hacia el alumno que cae, que cae, te comillas, porque todavía no lo veo a dar bote, a las 11 de la mañana. ¿Tienes que ir para allá? Voy para allá. ¿Ya, para entregar su apoyo, para enterarse de la fuente? No, porque necesito a las personas decirles que las estimo, cuando están en sus momentos, no digo peores, sino que por estos momentos, ¿qué pasan? No tengo ningún temor a que me pregunten algo, que haya de más que... Ah, ¿fuiste allá a ver el cuento? Sí, pero usted qué es tan cercano. Soy profesor toda la vida. Siempre soy profesor, como he sido esta mañana. ¿Usted qué es tan cercano a ellos? ¿Les envió algún tipo de mensaje? ¿Se comunicó? Un mensajito de texto, a uno de ellos. ¿Cuál es tu Twitter? Diciéndole, si no es indiscreciable. Mi Twitter es arroba profecampusano. Ya, ya. Arroba profecampusano. ¿Les mandó un Twitter? Sí, un Twitter. ¿Un mensajito de texto? Siempre de valor, así, de... Claro, un apoyo. Un apoyo, pero no un apoyo así incondicional, sino que siempre ese apoyo que hay que dar así con un poquito como de consejo a la persona. ¿Qué consejo se le puede dar a un chico grande como ellos que están metidos en este tema? Que cuiden su futuro. Ya. Esa es la palabra, que cuiden su futuro. Nada más que aquello, que no se acaba la vida ahora, ya vendrá. Pero usted sabe que en la memoria chilena, un mes más, un mes más, pero si ya está el caso como el de la polar, ya casi se nos está olvidando. Igual, ¿sabe qué? Llama la atención porque son chicos jóvenes, son chicos pinteros, pintosos, que están metidos en el medio, que seguramente tienen la facilidad, salieron de reality, tienen la facilidad de estar en los medios, de hacer show, eventos, en discoteques, y que se vayan por el camino del microtráfico, o como se le quiera llamar, para conseguir más platita. Pucha, qué alata. Por eso hay que dar a que les pagaban poco. Por eso yo no... Y por eso hacían, digamos... Por eso dudo, dudo de esa afirmación. Dudo un poco porque sé que no necesitan. Por eso mismo eso. Yo sé que no necesitan. Claro. No necesitan vivir de aquello, de la... Entonces por eso dudo. Es que eso es lo que uno dice. Eso dudo. Ya. Y bueno. ¿Usted confía en la inocencia de los chicos ex-gingo? Dirá, lo dirá la justicia. Pero usted, su corazón de profesor, ¿qué le dice? Ah, por supuesto, que yo creo que todo esto es algo que se va a solucionar y que... ¿Un tongo tal vez? No. No sé. Porque, ¿sabe qué? Parece que el día lunes se estrena una nueva temporada, entonces ya hay versiones como de tongo en esto. ¿Será cierto? No, el pela de D. Jamás se presta para un tongo, Janine. No, 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 no. No, 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 no. Tongo. De ninguna manera, pero... Puede ser algo selectivo, pero tongo no. No, no, no. No se ha autorizado. A mí me preocupa la palabra selectivo cuando lo combinamos con la policía de investigaciones. Selectivo yo lo tomo así, con pinza. Porque nosotros la tenemos una institución que obviamente hay que tener mucho respeto porque la policía tiene que ser de nuestro país. Sí, sí, sí. Y que carabineros, imagínate. Sí, y que carabineros de Chile. Por supuesto. Entonces me preocupa que usted diga que la PDI de alguna forma buscó... ¿A qué le llamo selectivo? Díjeme, que buscó a estos chicos porque voy a investigarlos a ellos y no a otros que quizás tienen un consumo o una venta mayor de drogas porque con ellos me puedo ser famoso. Son los únicos. Porque va a salir más en la tele, porque va a salir más a los diarios, porque va a ser más mediático. ¿Usted cree que la PDI está dispuesta a hacer eso? No, yo lo que digo es que no son los únicos. No son los únicos, es amplio, es grande. Entonces cuando tomo una pinza, cuando tomo una pinza para sacarme, no me estoy sacando todas las cejas, me estoy sacando solamente uno, fíjate. Están haciendo igual, se está haciendo con pinza el cuento. El cuento, si es macro, es macro. ¿A qué lo mediatizan poniéndolo al porte de una moneda de un peso? Por ahí va el cuento, hija mía. Díjame, decime adiós porque si no me quedo acá. No, te vamos a invitar porque la Andrea te tiene que gustar. A la SAO primero, porque ustedes ponen el filete. Me encantaría que usted haya sido mi profe alguna vez en la vida, porque ese cariño y ese compromiso no se ve todos los días. Me encantaría eso. Por otro lado, me encanta su entusiasmo, lo hemos pasado muy bien con algo tan básico que son las jergas de nuestro país.